Hola, soy Joana Bookland y hoy vamos con un pequeñito Booktack en el canal. Allá vamos. Bueno, mi batamanta y yo os damos la bienvenida al canal hoy. Y bueno, pues el vídeo de hoy va sobre el Booktack del canal pequeño que he visto en el canal de Soleil Aragonés. Os dejo abajo su nombre en la cajita de comentarios de abajo para que le echéis un vistacito a su canal de libros. Iba a decir literatura, pero como queráis decir a su canal de Booktube. Bueno, es un Booktack que nominan, a mí no me han nominado, pero he visto que hayan nominado, lo ha hecho. Me ha gustado este Booktack, soy una envidiosilla y he dicho, bueno, pues yo voy a hacer el mismo Booktack para mi canal. ¿Por qué no? Así que vamos allá. A ver, la primera preguntilla es presentación. A ver, pues eso, me llamo Joana, tengo treinta y muchos años, treinta y cinco para ser exactamente, soy de un pueblecito de Vizcaya y soy profesora de oficio, no vivo de YouTube, ya me gustaría, ya me gustaría, espero que algún día pudiera ser, y eso pues me ganó la vida siendo profesora y no precisamente de profesora de literatura. Trabajo con niños, adolescentes, adultos, pues bueno, lo que toque en su momento. Y bueno, pues eso, así... A grandes rasgos, me encanta la literatura, me encantan los libros, pues bueno, la casa está decorada de libros. Algún año podré enseñar, cuando ordene un poco la situación, porque libros, libros, libros se caen. Algún año podré enseñar decorado bien y ordenado la casa. Tocó el clarinete, o al menos lo intento. Y bueno, pues así a grandes rasgos, pues así es mi vida en estos momentillos. A ver, la segunda preguntilla es, ¿cuánto llevas en YouTube? Bueno, pues me abrí el canal de YouTube hace un montón de años, para poder ver vídeos en YouTube, poder dejar comentarios. Mi primer vídeo es un monólogo que hice hace 30.000 millones de años en la era del pleistoceno o así. Uy, que se me mueve la cámara. Y luego, pues he ido subiendo vídeos, cuando me acordaba, pues leyendo cuentos, leyendo poemas, leyendo cosillas, pero no de una forma habitual. Ni de forma así, cuando se me ocurría, cuando me apetecía. Y cosas de estas, hasta que hace año y medio, más o menos, o por ahí, empecé a subir cosas de libros más habitualmente. Vamos a decir, año y medio, dos años, más o menos, por decir una fechita, empecé a subir cosas más habituales, pero tampoco de una cosa constante. Era una cosa que subía de vez en cuando, porque me apetecía, porque veía. Yo ya, por entonces, ya consumía vídeos de YouTube, de literatura, de cosas que subía la gente. Yo ya era seguidora de ciertos booktubers. Entonces, me gustaba, me estaba picando el gusanillo. Vamos a decirlo así, ¿vale? Y ya se me estaban ocurriendo ciertas ideas. Hasta que llegó la pandemia, en marzo del año pasado. Entonces, ya es cuando empecé a hacer algo más serio semanalmente. En época de pandemia, empecé a subir como dos vídeos o tres semanalmente, hasta que ya, pues decidí que iba a subir dos vídeos, dos, dos, ¿qué he hecho así? He dicho, si no se ve bien en la pantalla. Bueno, hasta que decidí que iba a subir dos vídeos semanales, pues hablando de libros o de literatura a mi canal. Y bueno, pues actualmente es el plazo que llevo en mi canal, pues hablando de este tipo de cosas. Así que desde marzo, abril, el año pasado más o menos, es algo continuo que llevo haciendo. Aunque ya llevé subiendo cosillas desde antes, como ya he explicado. Pero como algo fijo, algo que me haya propuesto semanalmente y cosas de estas desde que empezó la pandemia, más o menos. Aunque esté trabajando y todas estas cosillas. Pues la tercera pregunta es, ¿qué tipo de vídeos haces? Pues todos los vídeos que subo, o casi todos, en el canal, si veis, casi todos, están relacionados con la literatura en general. Y cuando hablo de literatura, pues son los libros, el papel, pues códices, yo qué sé, pergaminos, todo lo que esté relacionados con la literatura, la literatura en general, y luego ya pues ramitas que se puedan diversificar dentro de ellos. Y entonces pues cosas que se me van ocurriendo dentro de ellas. Así que es lo que más me apetece hacer en estos momentos, aunque ya hay algún vídeo que no tiene nada que ver con ello. Hay dos vídeos, creo, que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura, que es el primer vídeo que he subido al canal, que es un monólogo que hice, que anda por ahí, y otro vídeo que aparezco tocando al kleinete. Entonces, quitando esos dos, no hay ningún otro vídeo que no esté relacionado de alguna forma u otra con la literatura. Así que, y sobre todo, pues con la literatura española, así, últimamente he hecho cositas relacionadas con la literatura española o con los libros también, ¿eh? O sea, en general. La cuarta pregunta es, ¿lo que más te gusta de Booktube o de YouTube? Pues me gusta mucho, pues subir contenido, me gusta muchísimo. A ver, soy un canal muy pequeño, no me ve aquí ni cripto, no me ve ni mi madre, pero, bueno, me gusta mucho subir contenido, soy una persona así, con un toquecillo de show, que le gusta que le miren, entonces, pues subo cosillas, por eso, me gusta investigar, me gusta descubrir cosas, cada semana descubro cosas nuevas de libros, de literatura, de cosas, entonces investigo y me gusta subir cosas sobre eso, así que, me gusta compartirlas, y, bueno, pues así descubro también cómo grabar, cómo editar, a ver, mis ediciones son cutres, y, bueno, se ve, pero, bueno, así voy aprendiendo, voy hablando, voy aprendiendo cómo hablar, cómo explicarme, cómo hacer este tipo de cosas, y, bueno, pues así me divierto también haciendo, y así mi batamanta también se va haciendo famosilla, así que tampoco está tan mal. A ver, la quinta pregunta es, tipos de libros que lees, pues leo un poquito de todo, pero, me cuesta muchísimo, 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 por ejemplo, leer poesía, hay, admito que leo mucho, oí mucho, que leo muy poco de poesía, leo, leo alguna cosilla, porque hay ciertos autores que me gustan, pero no es lo primero que coja, también en el libro que, o en el libro, en el vídeo que hice de propósitos de año, por ejemplo, sí que hablé que quería leer más de literatura erótica, porque, por ejemplo, es otro tipo de libros, o que tampoco es que tire por ahí, entonces, no es un algo que igual que lo primero que coja, no, entonces, claro, por gustos, igual tiramos por, otro tipo de cosas, no, pues, por fantasía, por policiaca, por, yo que sé, juvenil, por ciencia ficción, por, yo que sé, este tipo de cosas, y, por ejemplo, no leo nada, nada, nada de nada, sobre autoayuda, ahí sí que no leo absolutamente nada, de ese tipo de libros, les tengo muchísima pirria, o sea, son unos libros que, madre mía, madre mía, no puedo con ese tipo de libros, veo la sección de autoayuda, y hago como, pero bueno, que alguna vez tendría que leer también, pero, pasamos a la siguiente y última pregunta, ¿vídeo favorito de los que llevas publicados en el canal? Uy, pues, no sé, ahora que veo la pregunta, pues, no sé, pues, uff, a ver, darme, unos segundillos, para pensar, ah, sí, pues, tengo, algún vídeo de Harry Potter, probando la comida, no, comida no, probando los dulces, de Harry Potter, tengo una, que esa, me gustó mucho, no, un poco, por un poco diferente, esa me gustó mucho, eh, hacerla, porque se me ve ahí probando, y haciendo, ah, eh, por eso, por las caras que ponía, de, ah, bueno, pues, la cerveza de mantequilla, ah, y luego, me gustó también, el vídeo que tengo, yendo, a, al monasterio de Yuso, eh, viendo, ay, se me ha ido ahora, eh, para conocer, las primeras palabras escritas, en castellano, y las primeras palabras escritas, en euskera, que también está, en, en este canal, que grabamos, eh, el viajecito, y todo, ese, ese vídeo, también me gustó, me gustó mucho, y, espero poder, que aparecemos, ahí aparezco con la mascarilla, ahí en las fotos, en un día que fuimos ahí a lo loco, con el coche, y me gustaría poder, hacer viajes así, de decir, wow, y vamos a, ir, eh, yo que sé, eh, no sé, al monasterio de Santo Domingo, de Silos a Burgos, porque ahí está, el primer libro, que de, escrito en papel, de toda España, y poder conocer, y sacarnos fotos, y tal, pues, ya me gustaría poder, a ver, hacer más cosas, así, no, pues, al monasterio de Yuso y Suso, pues, hicimos así, no, de coger un día, y decir, pues, vamos a ir hoy, o mañana, y, así hicimos, el vídeo para el canal, no, bueno, aparte de ir a conocer, no, y así, pues, fue un vídeo para el canal, y ese, pues, también me gustó, y poder hacer, también más cositas, para el canal, aparte de que aparezca yo, hablando, así, directamente, ¿no? Que estas cosas, también, mulan, y poder enseñar, a la gente, así que esos dos vídeos, pues, me gustaron, grabarlas, mucho, también, ahí, ya hay, un par de ideas más, también diferentes, para el canal, que espero poder grabarlas, en breve, así que, bueno, pues, hasta aquí ha sido, espero que os haya gustado, y nos vemos, en un siguiente vídeo, cuidaros mucho, que os quiero ver, en un siguiente vídeo. ¡Gracias!